Si bien estamos en una época de receso, en enero y casi todo el mes de febrero, son meses para gestión pública medio sapos, medio tranquilos, de todas maneras nosotros tenemos los fondos necesarios para salir con las obras de cloaca en el sector del barrio sur, así que se ha estado trabajando durante enero y lo que hoy es febrero. Y bueno, ya tenemos avances ya significativos en el sector, sobre un primer tramo que eran 21 cuadras, ya tenemos hechas todas las perforaciones de las 21 cuadras y tenemos hechas completas, tanto la troncal central como la acometida a cada una de las viviendas, tenemos 4 cuadras completas y unas 3 cuadras más solo con la acometida que bueno, esta semana van a estar haciendo las troncales centrales. Así que bueno, la verdad que venimos con un buen ritmo por ser las primeras cuadras que le dos más, que es el ente de construcción municipal, por ser las primeras cuadras, la verdad que estamos haciendo las primeras experiencias y demás en ese tema como municipalidad, como constructora y la verdad que venimos bastante bien y tenemos un muy buen ritmo de avance de obra, así que la verdad que estamos más que satisfechos porque bueno, como te digo, eso nos permite poder bajar costos porque lo hacemos más rápido y de forma más eficiente, así que también obviamente con la calidad que es necesaria para esa obra. Así que bueno, la verdad que tenemos muy buen avance y bueno, como te digo, que es la obra importante que tenemos en este momento y bueno, estamos esperando desde Nación que nos sigan enviando fondos de lo que es el plan de hábitat, si bien esta obra también es de hábitat, estamos esperando fondos como para poder continuar con el tema de pavimentación sobre Vicuña Maquena, que bueno, de eso necesitamos un volumen de dinero más importante, digamos, que bueno, este año lo vamos a ir recibiendo a lo largo del año, por lo que nos han estado comunicando. Juan Pablo, bueno, recién hablabas de cuatro cuadras ya que están terminadas en aquella zona, de Macloaca, ¿ya está el servicio para conectar o todavía no? No, sobre todo ese sector que estamos interveniendo ahora, todas las cuadras que si bien se van terminando, no tienen el servicio disponible, necesitamos esperar que la empresa Marinelli, por medio del convenio con Córdoba, termine cinco cuadras de troncal que están sobre la Mistral y termine en la estación de Bombeo 1, que es la que está más al sur de la localidad, digamos, sobre Sendoya, y bueno, que sí ya están trabajando en el lugar, digamos, la empresa ya está haciendo la depresión de Napa donde va la estación de Bombeo y aproximadamente lo que me han dicho el ingeniero de la empresa, que van a empezar a hacer la depresión de la calle donde va a ir la troncal. Gracias. Gracias.